Durante este año, atravesamos por una situación difícil que nos afectó a todos. El miedo invadió los pensamientos y emociones de cada uno de nosotros. Hoy tenemos la oportunidad de volver a creer y recuperar nuestra esperanza. Darle un nuevo significado a la riqueza que nos ofrece cada uno de los departamentos de nuestro país. Aprovechar nuestra diversidad y convertirla una vez más en la insignia del desarrollo. Llegó el momento de poner en marcha nuevamente ese reloj que se detuvo en cada rincón de Colombia. De tomar nuestras maletas y una vez más redescubrir la belleza de nuestras regiones. Es hora de aventurarnos a disfrutar juntos nuevamente de las coloridas playas. Entrar en el corazón de nuestros bosques, montañas y desiertos. Y sorprendernos con la belleza cultural, gastronómica e histórica de nuestras ciudades y la magia de nuestros pueblos. Sentir de nuevo el anhelo y la emoción de viajar en familia y descubrir nuevos lugares. Desafiar la imaginación para vivir nuevas experiencias. Colombia nos brinda de nuevo la oportunidad de recorrerla. Vivirla. Disfrutarla. Y la Federación Nacional de Departamentos está lista para apoyar a cada una de nuestras regiones en este nuevo comienzo para el país. Desde las playas de Palomino en La Guajira. Las 87 razones para conocer a Santander. Las coloridas aguas de Caño Cristales en el Meta. La biodiversidad de Bahía Solano en el Chocó. Hasta el exótico Leticia en el Amazonas. Para vivir el contraste mágico de los paisajes de un país que lo tiene todo. Federación Nacional de Departamentos.